La Oficina de Atención Permanente del Distrito aplazó para el próximo viernes el conocimiento de medida de coerción a un joven apresado con 22 armas de fuego de distintos tipos y calibres en el sector Villamaría. Durante la audiencia, los abogados de Ricardo Beltré Beltré afirmaron que 20 de estas armas pertenecen a la Alcaldía de La Vega y que fueron enviadas con el joven por el comandante de la Policía Municipal de esa demarcación hasta Santo Domingo para ser reparadas y darles mantenimiento. El comandante las envió alegadamente a través de un acuerdo con el general retirado del ejército José Castillo, de quien eran las otras dos armas que fueron incautadas por la policía. El juez José Alejandro Vargas otorgó dos días para que el Ministerio Público elabore bien la acusación ya que cuestionó que no se encuentran sometidos tanto el general retirado como los representantes de la Alcaldía de La Vega.